El peligro que significaba la laguna de Abrojo en el Cantón de Corredores quedó en el pasado, después de un gran trabajo por parte de las autoridades municipales, Comisión Nacional de Emergencias y otras instituciones que colaboraron para drenar esta laguna. Y es que la presión que se le quitó fue enorme. Hasta llegar al punto de la intervención, al punto del drenaje, para nosotros fue muy valioso y vemos como algo muy positivo. Ya que logramos quitarle una presión de aproximadamente 45 mil toneladas, que fue lo que se drenó de esta laguna. Logramos reducir en un 30% el espejo de agua que se tenía, excavando aproximadamente 3 metros con respecto al espejo de agua. Con todos estos trabajos de dragado, se evitó que el terreno continuara moviéndose y por consiguiente, la posibilidad de deslizamiento se disminuyó al máximo, situación que al final del año anterior provocó la preocupación de todos los pobladores. Esto logró que se quitara una presión que estaba ocasionando que se moviera mayor cantidad de tierra o que estuvieran cayendo más hectáreas de terreno al cauce del río. En todos estos trabajos y estudios estuvieron presentes geólogos de la Universidad de Costa Rica, quienes explicaron lo que se fueron encontrando en todos estos terrenos, en una zona donde llueve mucho y donde también la presencia de movimientos telúricos es constante. Como ustedes saben que ocurren temblores aquí en Guanacaste, en todo lado, pues la roca está sujeta a esfuerzos, a lluvias, una cantidad impresionante de vegetación que se pudre, genera ácidos que se meten en las, que ayuda por el agua, digamos, se meten en los intersticios de la roca que la van minando, la van destruyendo. El alcalde de Corredores agradeció a todas las instituciones que colaboraron en todo este trabajo preventivo. Por habernos brindado todo el apoyo en mitigar la problemática que se nos había presentado en dicha comunidad, a la Facultad de Geología de la Universidad de Costa Rica, direccionada bajo el mando del profesor Giovanni Peralto, así como sus estudiantes que de una u otra forma, pues, se internaron en la montaña para, a muy corto plazo, entregarnos un informe y decirnos a ciencia cierta cuál es la problemática que se da en toda esa parte de la cordillera. El grupo de geólogos de la Universidad de Costa Rica trabajó varios días en la Laguna de Abrojo y también en sus alrededores. El resultado final de lo encontrado lo presentarán dentro de unos cinco meses.